Ataca Musto para Peñarol, se escapa de dos hombres, de Rambuché, muy buena jugada de Musto, el argentino tocó la pelota para que detenga Canovio, al avance Canovio, Canovio de la punta al medio, mejora Peñarol, va para Álvarez Martínez, Álvarez Martínez para Gargano, Gargano cruzó para Guirgaray, bien ahora Peñarol, llevó la pelota a Guirgaray, por bajo en dirección de Chepenil y Chepenil a la Quintana, se escapó de Santiago Ramírez, se escapa de la marcación del Juan Almeida que le quita muy bien ahora, De vuelta por Almeida para Monseguro, le casó un poco más los puntos Almeida a la Quintana, resta la pelota para Peñarol, Menose, Menose para Musto, Musto colocó para Guirgaray, cruza la mitad de la cancha, colocó la pelota Álvarez Martínez, va para el jugador Chepenil y Chepenil y le entregó el corto pase que vino para Guirgaray, levanta para la Quintana, espaldas de Almeida, tiro centro, rebotó, corre para tomar Chepenil y preparó, apoyó a Guirgaray, entró, tocó para la Quintana, tiro centro, bajo, rebotó, tomó otra vez, Entró penal, 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 penal de Almeida contra la Quintana, para mí penal, el árbitro no tituló, cobró penal y ahora Ibar, lo que puede confirmar o no esta acción que yo vi a primera instancia, el golpe de vista penal para mí bien cobrado. Un pase de Cepelini que logra disputar a Higra Quintana, para mí le toca el pie de apoyo porque Almeida se ve sorprendido con la posición de la Quintana, que le pisa la pelota y lo derriba, para mí penal. Para mí también penal porque engancha a la Quintana, lo toca Almeida, no tituló Leodán González. Bueno, vamos a ver qué dice el VAR, porque ahora sí se puede esperar a lo que diga el VAR del partido, a ver, ahí está la jugada es penal, es penal bien cobrado por lo que muestra el receptor, le hace una zancadilla a la pierna, para mí está correctamente cobrado, yo se lo dije, ni bien se produjo la jugada porque cuando no hay duda, uno dice raudamente, rápidamente, radicalmente, que la jugada fue de penal. Para mí un penal bien cobrado, que va a tomar Cepelini para el equipo, Arconi, se prepara, hace una estira de piernas, levantando su pierna derecha para agarrarla con la mano y ahora viene a colocar la pelota para tirar el penal. Se va a acomodar Roche que intenta conversar con el árbitro del partido, Leodán González, va a tomar carrera, Cepelini, momento medular en el partido en el primer tiempo, 29 minutos, están 0 a 0, va a rematar la pelota, Cepelini, tiro penal bien cobrado por parte del árbitro, Leodán González, que la televisión, a través del VAR, logró confirmarle al juez del partido que lo cobró bien y lo cobró de primera. Le está diciendo a Roche que se coloque en el arco, va a pitarle a Leodán González, va a mirar que ninguno de los jueves siente el área para invadir el área correspondiente. Está para rematar la pelota Pablo Cepelini, ahora 30 minutos, va a rematar la pelota Cepelini, conversa el árbitro con Almeida que le sigue protestando a pesar de que ahí va, repito, y que además fue penal muy claro. Se adelanta Cepelini, penal favorable al equipo, pero el partido está 0 a 0, mucha conversación, va a pitar el árbitro Leodán González, Cepelini de derecha, entró, llegó, tiró. ¡Ay! 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 De Peñarol, Cepelini de penal, remató bajo la pelota, se tiró bien Roche, pero no llegó a alcanzar, y junto al posto izquierdo, bajo, rasante, bien tirado, a la esquina del guardameta, Roche decreta Cepelini de penal los 31 minutos, el primer tiempo, el tanto. Gana Peñarol por un acero Cepelini de penal, un penal bien cobrado por el señor Leodán González. Si habrá sido bien pateado el penal, que ni el metro ochenta de Roche le dio para llegar al palo izquierdo, esquinado en el rinconcito Cepelini, le da la ventaja a Peñarol. Es el nominado para los penales, lo hace bien, lo ejecuta bien, inatajable. ¡Qué es, manés, qué es, manés!